Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Capturan al pichón pandillero de la MC-13 mientras consumía drogas en una playa de Costa Rica. Un pandillero salvadoreño de la Mara Salvatrucha fue capturado este jueves en Costa Rica. Según informó el Ministerio de Seguridad Pública de este país de acuerdo con el medio costarricense. El pandillero identificado únicamente con el apellido Alvarado y conocido bajo el alias Pichón, fue detenido mientras consumía drogas en una playa de Tamalanca Limón al ser consultado en los registros policiales. La policía de migración determinó que esta persona se encontraba con un estatus migratorio irregular, así como también registraba problemas delictivos en El Salvador, informó el Ministerio de Seguridad Pública de Costa Rica. El medio informó que las autoridades de Costa Rica pusieron a capturado a disposición de la Policía de Migración y Extranjería. Para el proceso correspondiente a este pandillero lo van a expulsar de Costa Rica. Los pandilleros andan huyendo en países que están cercanos a El Salvador. Pero la policía de El Salvador los está capturando sin importar a dónde estén escondidos estos criminales. Están trabajando con otros países para llevar ante la justicia a estos pandilleros. Voy a seguir con más información de lo que está pasando en El Salvador. Sargento de la Policía Nacional Civil es detenido tras ser señalado por una policía de acoso sexual. El sargento de la Policía Nacional Civil, José Sigfredo Rodas Flores, de 57 años, fue detenido. Tras ser señalado por un agente policial de acoso sexual, la captura de Rodas Flores fue realizada este jueves 2 de febrero en Santa Ana. El policía está destacado en el puesto de las cruces en el municipio de Chachuapa. Según los informes de las autoridades, la detención fue girada con orden administrativa de la Fiscalía General de la República. Una fuente policial explicó que en un principio el sargento supuestamente intentó enamorar a la agente. Pero luego de ser aparentemente rechazado por ella, él presuntamente le expresaba frases vulgares que la incomodaban. Según versiones preliminares, el sargento se había aprovechado de su rango de autoridad sobre la gente para asignarle tareas exclusivamente junto a él como salir a patrullar solos, por ejemplo. Además, supuestamente la llevaba a una zona cafetalera en donde la acosaba sexualmente. Ya había antecedentes con este mismo tipo de conducta de este sargento. Hay denuncias de otro personal femenino y de conducta violenta, explicó la fuente policial. En el pasado reciente, en 2018, la Unidad de Atención Especializada para las Mujeres de San Salvador, la FGR, ordenó la detención de Rodas Flores en ese entonces con el rango de cabo. Por otro caso de acoso sexual contra un agente que ocurrió en el año 2014. En el interior del puesto policial de Ciudad Real en Santa Ana. Y los sargentos de la Policía Nacional Civil se están salvando de las nuevas leyes que hay aquí en El Salvador. Ahora hasta las mujeres se tienen que respetar aquí en El Salvador. Antes las dejaban tiradas en la calle. El gobierno cambió y se hicieron nuevas reformas a las leyes que se tienen que respetar. Estos policías son juzgados igual que los civiles aquí en El Salvador sin importar su rango. Tienen que pagar por sus delitos igual que todos los delincuentes. No tienen fuero igual que Norman Quijano. Ahora sí se está haciendo justicia aquí en El Salvador hasta con las mujeres. Voy a seguir con más información de lo que está pasando en El Salvador. El Salvador, fundador de una clica de la MC-13, es capturado en San Miguel. Un peligroso fundador de una clica de la Mara Salvatrucha MC-13. Que por años hizo daño a personas honradas. Fue arrestado por agentes de la Policía Nacional Civil. La tarde del jueves se trata de José Loza Portillo. Quien dentro de la estructura criminal también es conocido con el alias de Chango. La Policía Nacional Civil aseguró que este marero fue el fundador de la pandilla MC-13 en el cantón Valle Alegría. De la ciudad de San Miguel en la zona oriental de El Salvador. El Salvador además tiene antecedentes por amenaza y en el 2002 fue detenido por ser pandillero. Pero un juez lo liberó rápidamente. Este terrorista pasará tras las rejas más de 30 años. Por el delito de agrupaciones ilícitas no permitiremos que siga haciendo daño. Expresó la policía tras el procedimiento. Los fundadores de estas pandillas pensaron que nunca los iban a capturar. Pero ahora con las nuevas leyes. Los buscan hasta debajo de las piedras y ahora los están capturando a estos delincuentes. A este pandillero le esperan más de 30 años en la cárcel. Lo más seguro es que ha ordenado homicidios aquí en El Salvador. Estos pandilleros no pueden huir del Salvador. Los están capturando en todo el país. A estos mareros los están expulsando de Honduras, Guatemala y Belice. También de Costa Rica estos criminales tienen que pagar por sus crímenes. Voy a seguir con otra noticia de lo que está pasando en El Salvador. Anciano pandillero de la 18R es capturado en Zacatecoluca, La Paz. Un hombre de la tercera edad que es pandillero del barrio 18 de la facción Revolucionarios. En el año 18R fue arrestado por efectivos de la Fuerza Armada de El Salvador. A esas autoridades identificaron al aprendido como Roberto Antonio Mundo alias Conejo. Quien en su cuerpo luce varios tatuajes alusivos a la estructura criminal a cual formó parte durante décadas. Fue arrestado, tuvo lugar en el Cantón Piedra Grande del municipio de Zacatecoluca del Departamento de La Paz. Militares agregaron que Mundo cuenta con antecedentes por acabar con la vida de una persona. La extracción sigue el control del territorio, ahora le pertenece al Estado. Expreso las maestras el procedimiento. Estos veteranos son los que dan órdenes de matar aquí en El Salvador. Es por eso que había tantas personas muertas. Ahora tienen que pagar por todo el sufrimiento que causaron en nuestro país El Salvador. Estos veteranos no tienen el valor de enfrentarse a la Policía Nacional Civil de El Salvador. Saben que los pueden mandar al cementerio ni siquiera de resistirse al arresto. Lo que tienen que hacer es entregarse para que sus familiares no lloren su muerte. Así como se los ordena el presidente Nayibu que le entreguense a las autoridades. Hasta aquí la información. Muchas gracias por ver mi video amigos y amigas.